En el video anterior presenté un poco la idea de qué es resolver una ecuación polinómica. Vamos a plantear ahora las herramientas para resolver la ecuación polinómica. Ahora me interesa ver cómo resuelvo, cuáles son los elementos que tengo para resolver esa ecuación. Si mi polinomio P de X es A por X a la N más B por X a la N menos 1 más C por X a la N menos 2 más un término independiente P. Tengo que estar bien advertido de dos situaciones así, generales. Una es que todos estos coeficientes con A, B, C y P pertenecientes a los reales. Una es que tenga un polinomio a coeficientes reales, puede ser raíz de 2, pi, 1 medio, 1 tercio, 3 cuartos, lo que sea, pero números reales. Esta es una situación y la otra es que los coeficientes pertenezcan a los complejos. Vamos a charlar primero de polinomios con coeficientes reales. Sobre el final de esta serie de videos vamos a hacer algunos ejemplos donde tenemos coeficientes que son números complejos. Bueno, la primera herramienta que yo cuento para resolver esto es el teorema de Gauss. Que me dice que si alguna solución de la ecuación polinómica, perdón, la ecuación polinómica es esta, P de X igual a cero, ¿no? Si no tengo igualdad, no tengo ecuación. Una ecuación es una igualdad. Bueno, el teorema de Gauss dice que una solución de esa ecuación polinómica, si es racional o un cero de la función polinómica, que es lo mismo, si es racional, va a tener que estar formada por los divisores de este, vamos a llamarlo K y los divisores de este, vamos a llamarlo R. ¿Sí? Donde K es un divisor de P y R es un divisor de A. O sea, yo tengo que buscar todos los divisores de A y armar las fracciones o los números racionales que eventualmente puedan ser una raíz de este polinomio e ir probándolos. Si yo encuentro un valor de X y tal que se cumpla la ecuación, me estoy acercando a la solución. ¿Sí? Digamos que este es un método medio de tira y pegue. Pasa que no es un tira y pegue a ciegas, sino que me conviene buscar, suponiendo que las soluciones son racionales, buscar en estas fracciones. ¿Sí? Eso lo vamos a aplicar en varios ejemplos ahora. Una vez que encontré una de estas soluciones, es muy probable que pueda encontrar las otras achicando el polinomio, factoreándolo. Si yo divido P de X por X menos X Y, esto me va a dar un polinomio Q de X, y el resto de P de X y el resto de 0. Hay un teorema que es el teorema de resto, que también lo tenemos que aplicar mucho, que dice que el resto de P de X del polinomio Q de X menos algo, es igual al valor numérico del polinomio cuando la X toma este valor A, P de A. Esto me permite calcular el resto antes de hacer la división. Y si el resto es 0, en ese caso voy a hacer la división, como sea, con Ruffini o con la cuenta, y voy a poder encontrar este cociente que es exacto. Fíjense que acá estoy aplicando aquello. Yo sé que el resto es 0, ¿por qué? Porque estoy dividiendo por X menos X Y, supongamos que es una de las raíces, y el polinomio P de X Y sé que vale 0, porque partí de ahí. ¿Estamos? Esto lo vamos a hacer hasta alcanzarse los ejercicios a partir del video que viene. Pero es importante que entiendan esto. El teorema del resto, que yo lo expliqué en un video sobre factoreo, y esto que es expresar lo mismo, solo que cambie la A por un X Y, por una de las raíces, es una generalización. Pero es una generalización en la forma de escribirlo, nada más. Bueno. La otra herramienta que vamos a usar mucho, que va de la mano del teorema del resto, es la regla de Ruffini. Si yo ya tengo una raíz, sé que P de X Y vale 0, o sea que el resto va a ser 0, puedo tomar aquel polinomio y dividirlo por todo este polinomio lo divido por X menos X Y. Estoy haciendo esta cuenta. Tomaba este valor, lo ponía acá, bajaba estos coeficientes, este lo llevaba acá abajo y tengo A por X Y, esto es un valor, no es una variable, A por X Y lo llevo acá, y bueno, y así hago todas las cuentas. Y si no hago la división directamente, acá el último valor me tiene que dar 0, que es el resto. Si no me da 0, me equivoqué. Insisto que en el próximo video vamos a hacer ejercicios con esto, así que no se preocupen. Pero no sería mala idea que se acostumbren a ver, así de forma entre comillas, teórica, las cosas que después tienen que aplicar en los ejercicios. Bueno, como el resto es 0, la división es exacta. Y si yo hubiera hecho esta cuenta, dividido P de X, dividido X menos X Y, ¿qué hubiera obtenido? Acá, el polinomio Q de X, el resultado de la división, y el resto, ahí abajo. Como el resto es 0, yo sé que esto multiplicado por esto es igual a esto. Bueno, esas son las otras herramientas, la de división. ¿Qué más me queda? Me queda este concepto. Si yo sé que esta división es exacta, porque el resto es 0, o sea que puedo factorear P de X, los otros 0 los puedo buscar en Q de X, que es un polinomio de grado menor, en 1, y es más fácil de analizar, volviendo a utilizar estas herramientas. Eventualmente, si me queda acá, un polinomio que sea A por X cuadrado, más B por X, más C, esto es la fórmula de la ecuación de segundo grado, la planteo, igualada a 0, y aplico la fórmula de más cara, Epa, B cuadrado, menos 4 por A por C, sobre 2A. Con eso voy a hallar dos soluciones. ¿Sí? Esto hasta acá para factorear o para hallar las raíces reales. Si hay raíces complejas, y yo lo tengo que factorear o hallar las raíces complejas, me tengo que acordar que, si los coeficientes son todos reales, si una raíz es un número complejo, si X1 es igual a A, más B por I, el conjugado es, o sea, A menos B por I, también es raíz. O sea que si a mí me dan una raíz, la otra es inmediata. Le cambio el signo a la parte imaginaria y tengo el conjugado. Si no tienen ni idea de lo que es complejos, vayan a buscar algo sobre números complejos. Algo sencillito, para entender qué es esto. Y bueno, con estas herramientas voy a poder resolver prácticamente todos los ejercicios que se me presentan en los próximos videos. ¿Sí?